3 de 5 Ya, ahora sí, para terminarla 3 de 5 estamos jugando Está muy buena, ¿eh? Primero día es que me toca Haganos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Keros! ¡Ah! 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 Ya está bien Hay que dejarlo ir ¡Estabia bueno! ¡Estabia bueno! ¡Estabia bueno! ¡A mí me pusieron el bueno! ¡Oh! Idol, tampoco tengo idea que hace Vamos a ir. Puta mía. Ay, cambio de cara, ¿no? Es lo que yo entendía. 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 Cuidado. No entiendo muy bien cómo está funcionando. No entiendo muy bien. 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 Ah, la cae, ok Ah, esta bien, esta bien Vamos Vamos No hay que mentir, estamos de las peleas Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Ahí está. Estuvo bueno, aunque... ...su... ...su... ...su spidey no es tan bueno como esperaba. Está bien. Estaremos bien. Dejarlo ir, por favor, Dios mío. ¡Subtrate! 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 ¡Spore! ¡Gracias!